El cristal de la copa y del mar y del tiempo que pasó Mi corazón con su borracha pasión Y en otra voz, la voz de la historia vulgar Dice mi vulgar dolor Mariposita, muchachita de mi madre Te busco por el centro, te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario con la tonta del mismo error Te busco porque acaso nos iríamos del barajo Vos te equivocaste con tu orgullo de ser espacitante Y yo con mi baluño de sueños delirantes En un mundo engañador Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vamos Y yo con mi amor, ni mi voz, ni yo Y yo con mi amor, ni yo Sabemos cual se ha perdido Y yo tendría en ti el mal, tu día final Y otro día comenzó Yo veo mal Porque esta noche vendrá Mi corazón te ve Pero ahora te ve Mucho pero mucho más Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro, te busco y te cuento, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error, te busco porque acaso no se iría con el brazo. Vos te equivocaste con tu ruido de cenas palpitantes y yo con mi varón de sueños delirantes, en un mundo engañador, volvamos a lo de antes, dame el brazo y vago yo.